Ocurrió en la madrugada de este martes, desconocidos ingresaron a la barraca Leal ubicada en la calle Sierra entre Gallinal y Valle y Ordoñez. Se llevaron todo tipo de artículos de alto valor, también se llevaron el camioncito de reparto que estaba preparado, cargado con material para ser distribuido en las primeras horas de la mañana. El propietario de comercio de esta empresa se mostró desconsolado por esta situación. Además dijo que en algún momento sabía que le iba a tocar. Sí, es una epidemia o no sé qué es lo que está pasando, pero es difícil poder decir algo. Es difícil. ¿Viniste de mañana y te encontraste con que se habían llegado todo? No había llegado porque tengo tres chicos y tuve que llevarlo a la escuela y bueno, me llamó el muchacho que habían entrado. Para mi sorpresa, cuando vi que habían robado algunas cosas, lo que me sorprendió es que se llevaron el vehículo, el camión, también que tenemos para trabajar. El camión estaba adentro, ¿verdad? En el depósito. Como se ve, hay una reja, el galpón tiene otra reja y bueno, puedes tomar las imágenes y se llevaron todo. El camión estaba cargado con placas de yeso y se llevaron todo, no le importó. ¿Llevaron todo lo que había arriba del camión? ¿Se llevaron más cosas? Se llevaron herramientas eléctricas, se llevaron herramientas manuales. No destrozaron nada, pero revolvieron todo. Hace un rato comentabas que sabías que en algún momento te podía tocar. Sí, sí, parece esto un chiste, pero parece zona liberada. Comentaba yo en mi teoría, cómo es que la policía o las autoridades no hacen un retén para controlar esta avenida, la avenida Artigas, la avenida Sierra, parece zona liberada, ¿no? Porque me preguntaban si tenía alarma, digo, ¿para qué me voy a poner en gasto de alarma? Sí, Forti le rompieron todo a los precintos de la alarma, al control remoto también. No hay forma de contener a la delincuencia. Yo no tengo las herramientas, la policía no tiene las herramientas. No hay forma, no sé, estamos mal, este país está mal. Lo único que pido es que se pongan todas las pilas. Todo el agente ahora, no sé a qué hora va a salir esto, pero el que tenga algún dato, alguna cosa, que por favor, que lo pueda pasar. ¿Qué tipo de vehículo, Walter? Es un camioncito chico, como todo, ¿no? Nosotros estamos recién arrancando, hace tres años. Para que la gente sepa. Es un camioncito gris, de carga chico, pero no hay forma, lo conoce. ¿Tenés seguro, Walter? Tengo seguro del vehículo, sí, pero del local no, pero del seguro del vehículo, sí. ¿Es estimada más o menos cuánto es el monto de lo que se llevaron? No, no, todavía no, pero no sé. Es muy triste vivir así. No es la primera cosa que me roban, me han robado motos, me han robado bicicletas, me han robado cajas de herramientas, me han robado un montón de cosas. Siempre me están robando, siempre me han robado. A todo el mundo les pasa. La delincuencia no tiene... Están de vivo, nos han tomado de vivo a todos, a vos, a mí, a toda la ciudad. Nadie hace nada. Veo móviles con camionetas preciosas, divinas, pero no sé, no sé. No veo nada, nada, no veo una resolución de nada. ¿Vos de cámaras tampoco tenés de seguridad? No, cámaras no. No conviene hacer mucho gasto en tecnología, en nada, porque no te sirve nada. No recuperás nunca lo perdido. Raúl Silvera, vecino de Barraca Leal, dijo que escuchó a su perro ladrar incansablemente a eso de las 3 de la mañana. Dijo que no escuchó ningún ruido, pensó que podía ser algún otro perro que rondaba por el lugar. Por eso su can estaba bastante nervioso. El perro como, se diría, como las 3 de la mañana. Muy malo, malo, malo. Perro que no ladra con nadie, ladra a los perros. Es malo para los perros, es malo, pero malísimo, raro estaba. Raro, ¿no? Como siempre. No, no, no como siempre. Estaba cargoso, estaba malo, estaba enojado. Fue lo que yo sentí. ¿Qué pensaste en ese momento? Que era otro perro. Pues como andan tantos perros, que les ladraba a los perros, nada más. Y por eso... ¿Mucho tiempo así el perro, inquieto? No, tuvo un rato, sí. Un rato. Yo qué sé, estaría 10 minutos o eso. Enojado. Pero a veces ladra, viste, pasa a otro perro y se enoja también. Por eso no le hicimos caso, yo no le hice caso por eso. ¿Hace mucho que tenés al perro? Uh, el perro hace que no. Porque me decías recién que también ha ingresado también una vez a robar y no pudieron llevarse la garrafa. Sí, entraron. ¿Y estaba el perro ya cuando hizo, no? Estaba. Estaba el perro, si el perro viene cualquier día, se cariza de dentro para adentro. Pero anoche no, anoche estaba enojado. Estaba malo. Estaba enojado. Y el perro, el vecino, también enojado. Por eso, pero yo no sentí más nada. No sentí nada, nada. Sabes, ¿eh? Bueno, seguramente, bueno, ruido tampoco escuchaste, solamente al perro. No sentí ruido, no sentí ruido ninguno. No sentí ruido, no sentí ruido.